que también me pertenece, es un candombe y se llama Grito Candombe. Surenito te desvelas, pies descalzo entre las huellas, busca en el desierto amparo, en las noches sin estrellas, copla de aguacero en vino, derramado en pastizales, pero sentinela en paja, rancho erguido de alma blanca. Poderosos del silencio, portan lenguas afiladas, por debajo de sus ojos roban sueños y miradas, se levantan como el fuego, los repiques de tambores, sigue el sol quemando pieles, y revientan en las llamas. Leroy, 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 leroy. Las ofrendas de la tierra son semillas de los pobres Son las velas derretidas en los ojos de los dioses Contra gira el mundo al cielo y en el hueco de la fuerza Se sostienen uno a uno contragolpe de las penas Poderosos en silencio, portan lenguas afiladas Por debajo de sus ojos roban sueños y miradas Se levantan como el fuego los repiques de tambores Sigo el sol quemando pieles y revientan en la llama Se levantan como el fuego los repiques de tambores Sigue el sol quemando pieles y revientan en la llama Leroy, 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 leroy Leroy, 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 leroy Leroy, leroy, leroy Leroy, leroy, leroy Leroy, leroy. Leroy, 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 leroy